Cuando pasan los silleteros y estamos callados, cuando pasan los silleteros, cuando pasan los silleteros y estamos casados. ¡Explorio! ¡Está bien! ¡Déjame la música, porque viene con nosotros una institución musical de Medellín. para Antioquia y para Colombia y para el mundo viene con nosotros la fusión musical mesa de bandas de la ciudad de Medellín y le damos un aplauso bien grande ellos son los que cierran el desfile de los indeteros quiero que me regalen un aplauso bien grande a la fábrica de licor de Antioquia con Aguardiente Antioquianio por habernos hecho vibrar nos vamos a disfrutar en la fecha más linda estuvimos en los cinco corregimientos a ver ese aplauso bien grande para la red de banda es porque se acabó el desfile de los indeteros muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado muchas gracias a la alcaldía de Medellín muchas gracias a la fábrica de licor de Antioquia muchas gracias a Medellín se acabó la feria de flores desde el principio hasta el fin un aplauso bien grande a la tierra de Medellín un aplauso bien grande Gracias.